Sí, güey, pero era bonita, cabrón, no te lo caruzcas, güey, sí, yo sé, cabrón, duele, cabrón. Hola, hermanitos, ¿cómo están? ¿Cómo se encuentran? Yo soy Mitch, soy de Brasil, y hoy vamos a reaccionar por primera vez a escorpión dorado. Nunca lo he visto, nunca, 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 y también es una reacción bien especial porque es el vídeo donde él se encuentra en Brasil, y bueno, a ver qué pasó ahí. Antes de empezar, suscríbete al canal y activa la campanita de notificaciones si te gustan las reacciones a México porque tenemos vídeos dos veces a la semana. Te dejo mis redes sociales por si quieres seguirme en alguna de ellas, y ahora sí, empecemos. Es Brasil versus México, ¿no? La cachamos con un paisano que está poniendo al pinche portando mal, cabrón. ¿Qué tal sacaron de mi miembro? Los saluda su dios al escorpión dorado. De nueva cuenta, desde Rusia, llegamos a una pinche ciudad que se llama Samara, y hoy juega México contra Brasil. Sí, México a punto de hacer historia, o a punto de otra vez quedarse en la misma pinche ronda. Ustedes descubrirán todos los pinches detalles a través de los pinche mirada y de la pinche visión superpoderosa del escorpión dorado. Escorpión suelto, en el México Brasil. Peluches de la estucheja. A ver, es del partido México-Brasil, ¿no? Eso, así me gusta que muevan las nalgas, güey. Nada más ven y se pinche preten. ¡No mames! Ya se armó la pinche banda, güey. Y ahora sí, cabrón, ya va yo a ver Gabriel. ¡Bienvenido a los pinches culeros de mi libro! ¡Huevo! ¡Qué tranza, puto! Todo chingón, carnal, todo bien. ¡Ya madre, escorpión! La tuya es vinagre, por favor. ¿Quién va a ganar hoy? ¿Brasil? ¿Brasil, México? ¿Quién? ¡Rusha, piensa! ¡Ah, eso qué es! ¡Rusha no cuenta ahorita! Nadie puede festejar si no lo permito. ¡Órale! ¿Estás vestido de estampita o qué? ¡México, chao! ¡México, chao! ¿Cuánto, cuánto? ¿México o Brasil? ¡2-0 Brasil! ¡No mames! ¿Cómo va a ser eso? ¡Uy! Con el enemigo. Es una amiga a la que conocimos. ¡Ah! ¿De dónde conocen? Acabamos de conocer en el hostal. ¿En el hostal? ¿Y tú eres brasileña de Brasil? Soy ecuatoriana, brasileña. ¡Pero ya la hice, ya la hice a una mexicana! ¡No, tampoco, no, no, puro brasileña! ¡Ya te chupó el diablo, ya te chingaste! ¿Qué es eso? Esto es cachaça contra tequila. Y hoy, cachaça va a ganar la tequila. ¡Cachaça contra tequila! ¡3-0 Brasil! ¡No mames! ¡Arriba, Neymar! ¡México va a ganar! ¡Eee! ¡No mames! Unos pinches totems acá vivos. ¡Hola! ¿Cuánto va a quedar el partido? ¡A 2-0! ¡2-0! ¡2-0! ¿De qué estás vestido? ¡0 para! De una... Creo que una esteca. ¡Ah, chingón! Sí sabes de qué estás vestido. ¿De dónde estás? ¡Ah, So Good! ¡So Good! ¡México! ¡México! ¡Ah, eres súper mexicana, ¿no? ¡Sí, sí! ¡Dame 5! ¡Eso! ¡Aquí no la hagas, cabrón! ¿Qué te pasa? ¿Estás pedo o qué? ¡Aquí no la hagas, cabrón! ¡Qué pedo! ¡Tania, empieza el pinche partido, güey! ¿De dónde eres tú? ¿De Rusia? ¡Mira, cabrón! ¡Mira, mira! ¡Mira! ¡Ay, son torroneros, güey! ¡De papá, de papá! Ahí traías el oride, carnal. Ya sabes quién es papá aquí, carnal. Ya ve, ya ve. Se los va a pasar. Hoy todos somos México. Así que no hay pedo. Todos somos México. ¿Cuánto vamos a quedar? 7-0 México. ¡Ah, chinga! ¿7-0? Yo pensé que tú estabas pedo, pero este güey ya se la va. ¡No, güey! A ver, cabrón. ¡Un ruso mexicano! ¡A huevo! A ver, Juan Carlos. ¡Chinga tu madre, cabrón! ¿Cómo que no? ¡Chinga tu madre! Te lo digo yo. Y te lo dicen todas las pinches rusas que he conocido. ¿Quién va a ganar? Brasil, claro. ¡Ay, cuánto va a ganar Brasil! De 3-0. ¿Cómo va a ganar Brasil? ¡Míralos! ¡Están locos! Pero no jueguen. ¡Están drogados! Una mesera de Sanborns viene para acá. Disculpe, señorita. ¿Me podría dar unas enchiladas suizas, por favor? No tengo. ¿Cuánto vamos a quedar? Yo digo 1-0. ¿1-0? 1-0. ¿Y dónde eres? Yo de Rumania, pero vivo en México. ¡Ah! ¡Llega una mexicana! Mi marido es mexicano. Ah, pues tiene muy buen gusto tu marido. ¿Dónde está tu marido? Adentro ya. Yo salía a fumar. Lo siento. ¡El vicio! Lo siento. Ya el que se fue a la vía, perdió su silla. ¡Ay! ¡Escondidito! ¡El Kikín! ¡A ver, con el Kikín! ¡No, yo conozco! ¡A esto! ¿Tú quién eres, pendejo? ¡Chingas a tu madre! ¡Chingas a la tuya, pendejo! ¡Así se le trata! ¡Ay, sí, muy valiente! ¡A huevo! ¿Qué? ¿Cuál es tu pinche p... ¿Yo perdí qué, güey? No fuiste. Te estaba esperando allá. Me dijeron que estaba chingando hace rato, güey. Estaba trabajando. Dice que peluchito en el estuchito, no sé qué dice. Ese, ese. Mira. Se lo voy a quitar porque le gané. Ese puto tiene peluche en el estuche, güey. También. También como este patas tontas. A ver, pendejo. Nada más porque... O sea, ganaste porque... ¿Dónde? Le gané una apuesta. Sí, güey. Lo vi, lo vi. Valiste madre, güey. ¿En serio? Sí, sí lo vi, güey, vi. Y lo estaba esperando ahí. Güey, ni uno en el post te dice, güey. Inventaste un punto, güey. Ay, pendejo, ya quisiera. Inventó un punto. Inventó un punto. No es cierto. Quedamos de vernos ahí en la plataforma. No llegó, güey. Yo pago, pendejo. A ver, ¿dónde? ¿Dónde? ¿Dónde pago? Vamos, vamos. Vamos allá. Acompáñenme, véngase. A ver, güey. Vamos allá. Oye, ¿no? ¿Qué les vas a decir a la banda? ¿Cuál pelo? Si ya no vas a tener. Peluchas en el estuche. ¡Honor, güey! Para las tontas. Soy un pinche dios honorable. Nada más para la banda. El dios central. No me esté retando. A ver, pendejo. Me vas a dar la revancha, güey. Y tu pinche caballera de buque. Cuando quieras. Cuando quieras. ¿Sí sirve o no sirve? Yo sabía que se rastró. Tuve que buscarte aquí. De veras que... ¡Ya, güey! A ver si sirve. Te esperé aquí una hora y no llegaste. ¿Por qué le atentas la...? Que te dé vergüenza. A ver, a ver, hazle. No, dale, dale, ya. Hazle, para ver si sirve. Y ya no va a servir, no va a servir. No, manches. ¿Aquí son tronobos? ¿Escuchaste? Con su tecnología de mierda. Hasta suerte tienes, patas tontas. Patas tontas. Mira. Espérame. No organizes, pendejo. ¡Ah! ¡Su puta madre! Algo salió. ¡Tómala! Pendejo. Si no te dolió la mano. ¡No, pinche idiota! ¡Su puta madre! ¡Ah! ¡No más porque estoy... Ándale, ándale, ándale. Nada más porque estoy cumpliendo. Y te doy la revancha cuando quieras. Les muestro lo que nadie más les muestra, güey. Por aquí es donde se entra. Hay unos pinches elevadores que te llevan a la conferencia de prensa, a la zona mixta, a los estudios de televisión y a donde están los pinches medios de comunicación, güey. Y así, pues, todos están pinches comidas. ¡Puta madre, güey! ¡Ninguno se quiere librar de la pinche gente apestosa! ¡Singada, man! ¿No te dolió la pinche mano, pendejo? No. Pues a mí sí un poco el pecho. ¿Tengo rojito, no? Un poquito. Ya tengo... ¡Tusado! Sí, güey, se toma fotos contigo y ni siquiera sabe quién eres. Bangladesh. ¡Ah, Bangladesh! ¡Es de Bangladesh! Sí, te conoce, cabrón. Era tu fan, güey. Él sabe, él sabe la calidad de la melcocha. ¿Lo viste jugando en Cancún? Es maldurro. Bueno, ya llegamos al elevador, al quinto piso. Hola. 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 ¿Cuál es tu número de teléfono? ¡México contra Brasil, culeros! ¡Peluche en el estuche! ¿Qué pasó, chilindrinas? Mi mente se está volando, ¿eh? Sí, ya se está. Estoy teniendo mucha imaginación, ¿eh? Vénganse para acá, vénganse aquí. Yo también, ¿eh? Vénganse con su profesor jirafara. ¿Les puedo pedir un favor? Bésense. ¡Catianes, amigas! Bésame conmigo. ¡Es broma! Aquí le ponen a la de no fumar. Y dice, chingue su madre. ¿Puedo, puedo? Un poco. 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 Y todos, miray, como un poco chacuacos de mierda. ¡Vámonos! Ya llegué. ¡Vámonos! ¿Cuánto vamos a quedar? ¡Rusha! ¡Kazan! ¡Urá! ¡Ada, ¿ves rusa? ¡Rusha, ya! ¡Ada, pero quien te conquistó! ¿Te conquistó, su piche mexicanito? ¡No lo grabes! ¡No lo grabes! ¡Que te estás portando mal! ¿Tienes un abogado mexicano? ¡Sí! ¡Ada, ahora tienes dos! La cachamos con un paisano que está poniendo, se portando mal, cabrón. ¡Fuera, fuera, fuera! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Cuál es el pedo? ¿A quién hay que romperle su madre? ¿A quién hay que romperle su madre? ¡Ada! ¡Se está metiendo la hermana! ¡Aviento la hermana! ¡Tira la hermana! ¡Ese pendejo se metió! ¡Fuera! ¡A la verga! ¡Fuera! 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 ¡Fantasyas sexuales! Espérame, 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 espérame. ¿Ayyy! ¿También eres cosplayer de la chilindrina? No en inglés. No English No te estoy hablando en inglés ¿Qué pedo, güey? Eres un azteca Ahora eres una piñata, güey Ah, azteca, azteca, escorpión Acá estamos presentes en el Mundial Como siempre Eso, a ver, échale una porra A la vio, a la vio 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 Venimos por la copa Vamos a ganar el día de hoy Arriba, Puebla ¿Qué pasó, paisanada? ¿Cómo vamos? ¿Cuánto, cuánto vamos a quedar? Un cero, por favor, México Ay, con eso ya vamos ganando Mariana ¿Cómo estás? ¿Cómo te ha ido? Muy bien Ay, gusto de saludarte ¿No te acuerdas de mí? No El del peluche no de estuche ¿O por qué crees que nos conocemos? ¿Por qué crees que sea tu nombre? Mi nombre No es cierto No seas mentirosa ¿Qué pedo con ese pinche borracho de mierda? A ti no te digo Le digo a él ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Qué pedo, güey? Después de 15 días de mundial Así se quedan, güey Mira, ya la cagaron Le tiraron su chela Ah, pues así son los brasileños No Tiro la chela, el pendejo, míralo Yo le hiciera que me lo comprara una nueva Necesito espacio Espacio con una mujer Hola, ¿cómo estás? Hola, estoy bien ¿Y tú? Bien ¿Tienes un abogado mexicano? No Ahora tienes No, gracias Vamos a ir a mi lugar Oh, otro cosplayer de la chelendrina ¿Cómo estás? Estoy bien, Grace ¿Cuál es tu edad? Oh, no entiendo ¿Qué? ¿Cuántos años tienes? ¿Cuánto edad? Oh, 20 20, ya eres cancha reglamentaria, ¿no? Estamos al ritmo de mierda De la cera a prestar el valor Mira que empece su centro La piedra Comienzan los 90 minutos del deporte más hermoso del mundo ¡Este de México! Es mi esquina Dale vuelta, dale vuelta Ráspala, ráspala, ráspala Bien, bien, está bueno el pinche partido Está de ida y vuelta ¡Órale, pendejo! Dale un pinche zambombazo Eso, chiquita papá El brasileño que tengo a un lado Está muerto por dentro Eso, muérdelo, cabrón Buena, güey Muérdelo ¡Toda lo ves! Somos locales Otra vez Venga, venga Mete pinches Esto es alta, pendejo No mames ¡Mira! ¡Pégale! ¡Ah! ¡Achuqui, venga, chuqui ¡Ah! ¡Hora de lugar! ¡Hora de lugar, pendejo! ¡Chica, tu madre! ¡Está me está chiflando, pendejo! ¡Qué verano es eso, no! ¡Mira, idiota! ¡Mames, cabrón! ¡Mira, pendejo! ¿Qué es eso, mi Dios? ¡No me voy a meter por mis manos! El brasileño está bien ¡Mira, pendejo! ¡Mira, pendejo! ¡Mira, pendejo! ¿Por qué la gente se pone en eso? ¡Mira, pendejo! ¡Mira, pendejo! ¡Mira, pendejo! ¡Mira, pendejo! ¡Mira, pendejo! Y ya empezó a valer madre Hay un chico de niños Y de familias Y ya se están abriendo Porque ya se están emputando Y se están ardiendo Se están aventando ya cerveza Mexicanos contra brasileños Y ya mejor las familias Se empiezan a abrir Hasta que no le den un chingadazo A alguien van a estar contentos Ya están agarrando a chingadazos Les dije, güey Eso es lo que querían ¿Por qué la gente se siente? ¿Por qué? Ya están los de seguridad Que valen madre Ya los brasileños Mejor se abrieron Ahora ya Entre los mexicanos Se están rompiendo su madre Los mexicanos Que están pederos Están tranquilizando A los otros mexicanos Y entonces Es un puto desmadre No todos contra todos Bueno, parece que Al final Todos aceptaron La piche derrota Todos los mexicanos Los brasileños Están muy piches contentos Pues vamos a ver ¿Qué tal se pone El piche ambiente acá afuera? ¡Véngase! A ver Tío Anda muy cagadito El piche periodista brasileño Diciendo que nos vayamos Agarrar nuestro piche avión Que pichos cagados ¿El voo es hoy O el voo es mañana? Yo creo que no hay voo hoy ¿El aeroporto es mañana? ¿El avión? Exactamente ¿El avión? ¿El avión? No es de ser pendeja ¿Qué? Yo igual ¿Por qué están haciendo Pichos videos De coñas Hablando en otro idioma Diciendo que los mexicanos No sé qué Estos pichos brasileños Están cagando de risa Que si nos vamos al aeropuerto No es de ser Pichos pendejos ¡Órale! ¡Chingado a su madre! Vámonos ¡Pichos pendejos! ¡No sirven pa' nada! Si no lloro Nomás me acuerdo Estoy bien Estoy bien No necesito Ninguna güera Que me abrace fuerte No necesito Ninguna güera Que me Que me bese Un poquito el cuerpo O mucho No importa Abrázame ¡Hug me! ¡No! ¡We lost! ¡Ay! Las chingas son bien tiernas ¿No? ¡Ay! ¿Por qué me gusta Que me embarres Su cuerpo? ¡No mames! ¡Cómo subro! Ahora ¿Cómo podré Consolarme? Casi Ni hay viejas buenas En este estadio ¿Cómo la dan? Abrázame Perdimos Perdimos Abrázame Toquémonos Nuestros cuerpos De puro coraje No me No te vayas Consuélame Consuélame ¿Cómo se llama Tu nombre? Anacati Anacati Abrázame fuerte Anacati Abrázame fuerte Vamos a besarnos De pura depresión Todo el cuerpo No me estás dejando Trabajar mi depresión Ya Anacati Bésame No Bésame ya No te reprimas Abrázame No me das ¿Por qué? Adiós ¿Cómo que adiós? ¡Explast! ¡Explast! ¡Hog me harder! Consuélame Tócame el cuerpo duro Ya ¿Qué tienes? Para consolarnos Entre mexicanos Se le avienta No No pasa nada No Tú no Tú no me consueles Perdimos No maches ganar Perdimos ¿Cómo lo vamos a hacer? Me quiero mucho ganar Yo a ti cabrón Necesitamos unas güeras Para desquitarnos Este dolor Vámonos Vámonos Para que me quiten El dolor de palo ¿Quién nos saca El pinche veneno Que traemos en el corazón? ¿Quién? ¿Quién es miembro? Me punta Abrázame güera Abrázame Hug me Hug me harder Hug me Te toca Consuélate Consuélate Me toca Pendejo Me toca It's my turn Pobre Ya 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 Espera Quítate Estamos con la güera Consuélate Los dos al mismo tiempo Cucharita Sí Sándwich 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 Eso Siente mi cinturón Siente mi cinturón Siente mi cinturón Eso Hug me Chica lo que tiene Saboroso No me digas cabrón Ahora si nos Perdimos Ya nos cargó Necesito consolarme No Sándwich Me duele We lost Hug me Hug me We lost No 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 La chica no está muy bella Espero que seas mayor de edad porque estoy sintiendo cosas impuras Pallos Abrázame pa' yo Es para consolación Me duele el corazón Me duele mucho esta derrota I'm in pain Hug me Hug me Eso Sí Hug me Tú eres la yun Ayun Miguel Ayun No It's like the mexican No 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 La yun ¿Por qué no las metiste? Yo soy el brasileño que está por acá Ay por favor Eso dicen los pinches mexicanos cuando pierden Se cambian de pinche país ¿Qué pasó pinche samarense? ¿Qué? Samaras de ibis Mira me está diciendo que diga pendejadas en samarense wey Y luego se quejan de que los latinoamericanos hacemos eso Pero los pinches rusos hacen lo mismo ¿Sí o no? Samara Samara Very good Sí De pendejo digo eso Pero Samara very good Hug me now Oh yes Yes That feels well ¿Qué wey? Tranquilo cabrón Ahorita no cabrón Pero no wey es fútbol cabrón Sí wey pero era ahorita cabrón Ahorita loca nunca Sí wey Sí yo sé cabrón Duele cabrón wey No wey Abrazo cabrón Abrazo cabrón Era ahorita loca cabrón Te quería encontrar otro momento Ahorita Neta wey Neta wey Te quería encontrar otro momento wey Ahorita no wey Échale huevos cabrón Esos weyes se van a divertir en la noche y nosotros chillando wey No mames No wey No yo no sé qué no cabrón No sientes Sienten todo esto cabrón ¿Qué quieres pendejo? No ves que estamos llorando Ya lo sé cabrón Pero debemos de estar animando a México wey Mucho wey Vamos a conquistar a unas brasileñas Para que se recupere el pinche pedo ¿no? A huevo A huevo Hay que pegarles ahí Así es como estoy tratando de hacer Así lo tenemos que colonizar cabrón ¿no? De alguna manera tenemos que ganar cabrón Ellos ya nos cogieron Ahora es venganza Tenemos que ganar ¿Estás de acuerdo? Entonces así como terminamos De esta pinche chingadera de vlog Me tusaron el peluche en el estuche Se me paró varias veces así que se desempate Pero bueno El sol cae En esta pinche chingada madre A ver Vamos a suspender la pinche despedida ¿Qué quieres? Estamos tristes ¿no cabrón? Ah sí ¿Y yo? Ya Entonces No mames A ver no mames Otra vez Otra vez Juan Carlos Chigas a tu madre No mames wey Oye el escorpión dorado Se acabe las esperanzas México se regresa a su puta casa cabrón Y adivinen que wey Juan Carlos Osorio Llegó hasta la misma instancia Que la Puente Que la Volpe Que el pinche Aguirre Que Miguel Herrera Que todos Y hasta dentro de cuatro años Veremos quien es el pinche valiente Que se atreve a hacer historia Mientras tanto Nos vamos Soy el escorpión dorado Peluche en el estuche Chinguen a su madre ¿Quieres que te vendamos unos vasitos carnal? Eres el pinche jorobado en Notre Dame El pipi la de Rusia o qué Con su losa de chelas ¿Ya se rompió? No wey No, no está roto Creo que la cagaste por pendejo No, sí, 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 ya se rompió No mames No mames Es que parece que no es para pinches Bueno Yo pensaba que el vídeo Era del escorpión en Brasil Pero no Fue en Rusia En el partido México-Brasil Pero estuvo Pero bueno Yo no conocía nada del escorpión O buen Peluche en el estuche Hasta donde Si es la misma persona ¿No? Explíquenme la diferencia Por favor Y me gustó De hecho me gustó Dime qué pensas de este vídeo Háganme sugerencias en los comentarios Para reaccionar a otros vídeos Y voy a dejar Otras opciones de reacciones Para que elijas cuál quieres ver ahorita Te veo En una de estas Adiós hermanito Besos